muy buenas a todos chicos soy el corona gamer y hoy vamos a empezar con nuestra segunda temporada de nuestra pequeñísima escudería diminuta malísima corona racing en motorsport manager en esta primera carrera en rusia con un par de pilotos que no saben absolutamente tomar información de la pista vale pero bueno dentro de lo que acabemos vamos a hacer todo lo posible podemos cargar reglajes posiblemente pero yo tenía de rusia y esto parece ser que es el trazado f por lo cual este no lo tengo bueno poco a poco nos vamos a ir haciendo con todos ellos igualmente no creo que tenga mucho que ver por el tema de de que el coche ha cambiado los pilotos han cambiado y entonces yo creo que todo todo eso influye vale entonces venga vamos a utilizar una carga alta una velocidad más tirando máxima sí un pelín más así venga neumáticos vamos a probar los blandos y nuestro segundo coche con anthony también le vamos a poner una carga un poquito alta una velocidad una velocidad también que va a querer aceleración por 34 puntos tío no yo creo que van a estar por aquí por aquí va a estar venga medio no también súper mega blandos continuamos y por supuesto como siempre vamos a participar en el tau vamos a participar en el entrenamiento a ver esto de tandas una no dos nos permiten dos salimos a pista anthony esta es su segunda uy caché en la mar tío esta es su segunda temporada con nosotros aparte de que le hemos puesto el mejor coche y con diferencia vale tendríamos tendríamos que haber puesto los intermedios bueno vamos a ver por dónde se decanta la información 78% normal dice normal dice y buena vamos a bajarle un poco vamos a bajarle dos puntos normal tirando hacia el subviraje y normal vamos a aumentársela a ver qué le parece vale tandas una neumáticos intermedios lo cambiamos todo y este también le vamos a sacar a pista 86 bastante buena genial y pobre vale vamos a hacer pequeñas micro correcciones yo diría yo diría que así a ver cómo le va tandas neumáticos intermedios y vamos a ver si podemos utilizar el máximo potencial del coche vale no sé si esto afectará luego a la carrera al rendimiento no lo sé pero hombre para salir de esa zona intermedia no vamos a ver si vamos muy mal porque ya es que ya se ha secado también la pista, tío y nos faltan 4 minutos salir a pista a ver cómo vamos 91, supuestamente lo hemos mejorado genial, genial hemos mejorado y hemos empeorado este tenemos que subir tenemos que quitarle la carga tenemos que ir más bien hacia el otro lado vale, yo diría que sí después, aquí estaba genial aquí está genial y aquí es pobre y aquí es genial y lo hemos modificado, vale, tandas 10 segundos neumáticos blandos y a correr como pollo sin cabeza y este no lo encontramos al final el punto, ya verás 78, tenemos que utilizar los reglajes antiguos y lo único bueno es que hemos mejorado es en la aceleración ahí vale y es normal, normal pobre, pobre a ver, aquí estaba normal y aquí es pobre aquí es normal vale, pues entonces tenemos que quitarle un poquito de carga y aquí era normal y aquí es pobre hay que meterle un poquito de cambio y aquí era bueno y aquí es genial venga, vamos a hacerlo así 20 segundos también le metemos los blandos y lo tiramos a tope vale venga vamos tan demuéstrame lo que vale vale que yo ya sé que no vales una no vales nada sabes pero otra vez la lluvia ojo es que así no me van a dejar hacer una vuelta rápida tío ya te lo digo yo a ver un poquito de espacio que tank ahora ya se mete bueno se mete ya finalizándolo genial, genial y bueno mmm que mal ¿no? que mal bueno bueno y excelente bueno ya lo veremos ahora en la carrera a ver si podemos mejorar esas estadísticas triplete alemán continuamos continuamos dejamos a los haters de lado y empezamos la carrera nublado que esperemos que no lluvia no no disponible tenemos reglajes de carrera solamente pues aprovechamos solamente este aprovechamiento configuración del vehículo vamos a ver tenemos un 93 y tenemos que bajar un poquito la aceleración para dejarlo más o menos como estaba antes así yo creo que va a ser suficiente neumático vamos a utilizar los blandos opciones de combustible 8 litros 8 litros para una carrera de 18 vale vamos a ver tú eres el bueno aquí en esta en esta carrera vale y es el que peor te he dejado el coche te lo he dejado en un 91 no me lo permitan más veces tío vamos a guardarlo rusia 91 rusia para las próximas veces próximo campeonato te lo vamos a dejar así no porque a ver aquí estaba normal aquí estaba normal aquí estaba pobre y aquí está en bueno le metemos un poquito menos un poquito menos y aquí también pasa lo mismo subviraje sobreviraje podemos meterle un poco más ahí yo creo que está bien a ver el excelente está en excelente el este que estaba este era pobre este era normal y este era bueno este era normal y este era bueno y entonces lo hemos modificado bastante venga yo creo que yo creo que no la podemos jugar combustible 8 recordar una cosa súper importante no tenemos un buen una buena fiabilidad en la carrera vale entonces no vamos a destrozar el coche tenemos 8 vueltas y vamos a ir en plan a lo normal como mucho como mucho a lo mejor Anthony a lo mejor se la podría jugar un pelín más 8 vueltas ojo tampoco para que esto en neumáticos también me aguante en 8 vueltas a lo mejor tendríamos que conservarlo no lo sé vamos a meterle así vale Anthony me quedo contigo vale estoy muy lejos espérate ahora 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 venga a por el objetivo del patrocinador que somos novenos ¿no? uuup ¿qué le pasa a ese? madre mía tío que nos pasan todos nos pasan todos ya verás decimo quinto madre mía tío que desastre tan ya va ya va último madre mía como nos pasan bueno seguimos es que yo creo que hemos sido muy surrealistas ¿no? con el tema del patrocinador pero bueno era lo único que teníamos ya vamos último si viene último fatal fatal sí fatal lo único que nos queda será consumir poco a las rodas ¿no? inténtalo inténtalo Anthony igualmente ya van van a empezar ya a parar gente nosotros vamos con las ruedas vamos vamos un poco como el resto ¿eh? ya no vamos con esa ventaja que teníamos vamos vamos nada tío no tenemos narices no tenemos narices vamos hombre tío pero no te quedes ahí en el rebufo aquí aquí hay muchos van a parar algunos con problemas mecánicos eso me alegra bastante tenemos que buscar eso la conservación la conservación de las ruedas madre mía lo que nunca me había pasado a mí antes el primero se está jugando a quedarse sin ruedas prácticamente todo el mundo se está jugando al quedarse sin ruedas otro fallo mecánico tú tienes que conservar más todavía no sé bien tú ya tienes que entrar al inbox en la siguiente Anthony cómo vamos 027 tenemos tenemos bastantes vueltas de por medio entonces vamos a ponerte porque vamos a tener que hacer una parada más combustible si te lo lleno hasta arriba del todo da lo mismo sí 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 empiezas vamos el motor uy el motor y rápida nosotros estamos aguantando como los compuestos más duros bueno algo algo hemos sacado de ventaja pero ya te digo que vamos ya lo sé lo sé lo sé aguanta una vuelta más es que si quieres calentarlos caléntalos pero que no te van a que no te van a dar más de sí la parte del boxe es importante venga combustible llegas piezas mejor que el compañero inclusive y una vuelta rápida vale Anthony demuéstrame a ver vamos inténtalo 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 muy bien ahí está decimo quinto muy bien tío te pasan por todos lados es que deja no inclusive no dejando huecos te te zurran tío que coche más malo tío tenemos este año va a ser el año del coche ¿vale? mucha gente se está metiendo en box con bastantes problemas con lo cual al final eso va a ser bueno para nosotros a ver no vamos tan terriblemente mal ¿no? no hay mucha hay mucha apertura hay mucha apertura entonces Anthony venga intenta intenta hacer cosas uff no el motor se está yendo tío Anthony que no terminamos tío tenemos que ignorarlo tío por ahora lo tenemos que ignorar no me lo puedo creer tío no me lo puedo creer no me lo puedo creer a ver a ver si aguantas una vuelta más si aguantas una vuelta más te meto ya en box ¿vale? te metemos ya también las ruedas nuevas ya te metemos el combustible para el resto de la carrera y tenemos que repararte 24 segundos lo vamos a intentar a ver Tanja la esperanza está un poquito en ti la esperanza está un poquito en ti igualmente es un desastre la carrera esta está siendo un desastre para todo el mundo ¿vale? entonces dentro de lo que cabe tampoco lo estamos haciendo tan sumamente mal es complicado que al principio de la temporada no haya demasiados fallos otro se va a boxer con problemas mecánicos bueno vamos error encima de una rueda décimo primero vamos Anthony vamos Anthony vamos Anthony ¿Tang? no, no no, no aguántame me tienes que aguantar me tienes que aguantar como sea como sea me tienes que aguantar vamos Anthony vamos Anthony vamos Anthony ay 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 Tenemos que meterte a ti, ¿no? Dentro de poco. Tienes muchos problemas. Tienes múltiples problemas. La pregunta está en qué. ¿Te van a aguantar? Sigue para adelante. Espero que no haya más problemas, ¿no? Joder, tío. Qué situación. Qué situación en la que nos encontramos, tío. Vaya. A ver, el octavo. Nos tenemos que meter en box. Cuatro vueltas. En cuatro vueltas a mí. Es que si me pongo yo aquí a reparar... 19 segundos. 19 segundos. No, que me quedo último. No sé. Vamos a probarlo. Si no, nada. Vamos. Ya. 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 Ya le empieza a dar fallos. Todo el mundo tiene fallos, ¿eh? Ignorar. No podemos hacer nada, lo siento. No podemos hacer nada. Tenemos aquí a dos personas que se están metiendo en boxers y con problemas, por lo cual vamos a adelantarlos. Tenemos aquí a dos personas que se están metiendo en boxers y conmigo en boxers y conmigo en boxers. Venga, mucho ánimo. Vamos, chicos. Anthony. Te faltan dos vueltas. Dos vueltas y esos neumáticos no van a aguantar, ¿eh? Hombre, ¿ahora le sacan la bandera azul? Venga, el noveno. Vamos, el noveno. Vamos, aguántame, tío. Aguántame. Aguántame, por favor. Abandono, Valdez. Vale, 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 vale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Anthony. Vamos, Anthony Tang. Vamos. Aguántame, ¿eh? Aguántame esta vuelta final, por favor, ¿eh? Aguántame esta vuelta final. Vamos, ¿eh? Vamos, vamos, vamos a esa novena posición. Ola, ¿qué ha pasado? Estamos ya perdiendo aquí tirada, ¿no? Venga, Tang. Grande, 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 grande eres. Qué grande eres. Esa octava posición, tío, que no ha dado la vida. Y Anthony, pobre tico, ha sufrido al final con el tema del desgaste. Si no hubiese terminado. Sabe bastante bien. Uf, tío, pues hemos conseguido al final el objetivo, ¿eh? Al final hemos conseguido el objetivo con muchísimo sufrimiento, con muchísimo sufrimiento. Uf. No tenemos nada que recriminar a nuestro coche, por supuesto. Luego hemos conseguido el objetivo del patrocinador. Un abandono, ZRT, ZRT, ¿vale? Vale, los de ZRT están en su línea, ¿vale? Muy bien, eso es lo que a mí me interesa. Y nosotros, pues bueno, pues ya nos vamos moviendo por aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Sexto. Ya estamos en nuestra posición. En la que queríamos, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Eso también es muy importante, ¿eh? Y fijaros, si no hubiésemos entrado, porque hemos entrado, ¿cuántas veces hemos entrado? Una vez a reparar un coche que podría estar bastante más por delante. Por lo cual podríamos haber quedado bastante mejor, ¿eh? Bastante, bastante, bastante mejor. Estoy muy orgulloso de todos. Muy bien. Ah, hemos conseguido ingresos inclusive. Ostras, eso sí que me ha gustado más, ¿eh? Esto por aquí nada, esto por aquí nada. Muy bien, chicos. Pues lo vamos a dejar por aquí y el próximo día más y mejor. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.